Mis pensamientos controlan mi vida y cada acción siempre comienza con un pensamiento ¿Cómo estás pensando? Cambia tu manera de pensar Hoy espero que tengas un lindo día de verdad y que disfrutes Y que lo que pienses lo puedas accionar pero con pensamientos de bien Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice Y ahora amados hermanos una cosa más para terminar Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza Concéntrense en las cosas que de verdad nos van a enriquecer, no en lo que te van a empobrecer Concentra tu mirada en las cosas que te van a ayudar Quita tu mirada de las cosas que no te ayudan, que te restan, que te merman Pon tu mirada en las cosas que te hacen crecer y las cosas que te hacen crecer son la palabra de Dios Porque ahí encontramos vida en la palabra del Señor Entonces si usted no se concentra no va a poder hacer las cosas que Dios ha planeado para su vida Cuando usted necesita hacer algo en su trabajo y no presta atención seguramente va a hacer las cosas mediocres Pero las cosas que perduran necesitan concentración Si tú quieres ser próspero en tu trabajo y quieres llegar a un nivel alto Necesitas concentrarte, hacer las cosas súper con excelencia Así dentro del reino de los cielos nosotros tenemos que concentrarnos y hacer las cosas con excelencia Y pensar en lo honorable, actuar con rectitud, ser justos Admirar las cosas que Dios ha puesto a nuestro alrededor y en nuestra vida Para ayudar a crecer a otros Que podamos ver la buena voluntad de Dios en nosotros Y poder seguir caminando con excelencia Así que te bendigo campeón, campeona, hijo de Dios, hija de Dios Te bendigo porque tienes la mente de Cristo Porque todo lo puede ser Cristo que te fortalece Porque el Señor está contigo Y Él renova tu mente, tus fuerzas, te alienta, te levanta en este día Y hoy ves diferente porque así lo declaro sobre ti Porque como yo diga será Y declaro que tu mente es poderosa en Jesús Y te bendigo en todo tu ser y en toda tu familia Declarando que el amor de Dios te cubre, te protege, te guarda, te bendice Y que Él está haciendo cosas grandiosas para tu vida Y para todo lo que tienes Bendecimos a Colombia, bendecimos a Estados Unidos, a Israel Bendecimos a todas las naciones de la tierra Proclamando la sangre de Cristo sobre ellos Amén Bendiciones Bendecimos a todos los que nos vemos en el próximo video Bendecimos a todos los que nos vemos en el próximo video Bendecimos a todos los que nos vemos en el próximo video Bendecimos a todos los que nos vemos en el próximo video